Jesús de Nazaret, quien vino a dejar su evangelio a los hombres perdidos, la buena nueva que se escucha aún en estos tiempos, aquel hombre que dio su vida por la humanidad, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el hombre que curó enfermos, que desafió a los heredotes de antaño y que hizo grandes proezas, que aún hoy en día nos preguntamos ¿cómo pudieron ser posibles? Y también muchos se preguntan si realmente existió este hombre extraordinario. Giorgio Productions presenta Un rincón para reflexionar, donde encontrarás palabras de aliento para el corazón. Y tal vez aún nos preguntamos y nos queda esa duda. Sin embargo, ¿qué piensas sobre esta frase? Había un ganso en una botella. Saqué al ganso sin matarlo ni romper la botella. Esto es conocido como un koan dentro de la filosofía zen, que utilizan los maestros para que el alumno alcance la iluminación. Pero para muchos seguramente parecerá como algo ilógico, algo sin sentido, pues ¿cómo llegaría un ganso a estar dentro de una botella? Más imposible aún sería sacarlo sin matarlo ni romper la botella. ¿Pero qué tal si te dijera que una mujer fue asesinada por odio, por celos, o que un hombre violó a un niño? ¿Cuál sería tu reacción? Seguramente la primera vez que escuchaste esto te sorprendió y no lo podías creer. No le encontraba sentido ni lógica. Pero comenzaron a salir más noticias similares. Y poco a poco te dejaron de sorprender. Incluso le encontraste sentido. Y es así como has estado consumiendo este tipo de invasión, para que la proceses y la aceptes como algo ahora normal. Para que cuando escuches que saqué a un ganso de una botella, sin matarlo y sin romper la botella, te parezca algo sin sentido. Y lo que realmente debería de ser imposible es ver el mundo tal y como está ahora. Encontrar el sentido a este mundo es más lógico que escuchar a un hombre decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Un hombre perfecto que no merecía la muerte. Mas sin embargo vino a este mundo para eso. Pues dijo, nadie tiene un amor más grande que este. El dar la vida por sus amigos. Un hombre que nos enseñó el significado del verdadero amor. Un amor que hoy en día es difícil de entender. Imposible también para el entendimiento. Era el hecho que hablaba de vida eterna. De un mundo sin maldad. De un reino que no es de este mundo. Profecías del fin de los tiempos. Y que solo hay un camino. Y que la verdad te hará libre. Por eso para algunos, su historia es considerada un magnífico cuento de hadas. Que tiene todo lo necesario para ser nada más que una hermosa fantasía. Y eso que solo se basan en su mayoría a lo narrado en estos cuatro evangelios canónicos. Aunque existen otros evangelios conocidos como apócrifos. Los cuales no fueron incluidos dentro del canon bíblico por no cumplir con las normas. Es decir, que fueran escritos por revelación divina o por obra e inspiración del Espíritu Santo. Pues estos van enfocados aún más allá de la fantasía. Para algunos eruditos del tema, los evangelios apócrifos exageran en algunos puntos. Y no definen bien el enfoque de lo que realmente es el significado del evangelio. La definición de apócrifo proviene del griego, que se conjuga con apo, que es lejos, kripus, que es oculto. Podría decirse ocultar lejos. O en su derivación correcta, lo que está oculto lejos. Esto nos llevaría a pensar en el significado que está oculto en las palabras de dichos evangelios. Y que las comunidades gnósticas primitivas afirman diciendo que sus palabras ocultas son las que nos llevan a un entendimiento más espiritual. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Recuerden dejar sus comentarios. Y espero me sigan escuchando en el próximo capítulo de Este Rincón para Reflexionar, donde alimentamos el espíritu con palabras de Un saludo para el corazón. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este programa fue traído a ti por Georgie Productions. Todos los derechos reservados. Hasta la próxima.